Raimundo Cruz, entrevista a Gobernador José Rosa Saispuro, Raimundo Cruz, le saluda a cincuenta y cinco ciudades del país, lo escuchan en este momento, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Raimundo, me da gusto saludarte Gobernador, ¿cómo se le hace para quitarse el yugo de la inseguridad del narcotráfico? Decía, era el Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango y el otro estado, ¿cómo se le hace para que este estado empiece a conocerse, no por el narcotráfico, no por los enfrentamientos, no por las muertes, como hay otras entidades del país que están inclusive vecinos muy cerquita, ¿cómo se le hace para quitarse ese yugo, Gobernador? Yo reconozco primero la participación de la sociedad organizada, que diferentes cámaras, diferentes organizaciones de la sociedad civil se organizaron en su momento y hoy nuestra obligación es darle seguimiento a esas inquietudes de ellos y que es lo que en Durango creo que nos ha dado buenos resultados, la coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos municipales y el estatal. Si no hay coordinación, cualquier propuesta, cualquier política pública, por mejor que pueda ser, lamentablemente, si no se da esa coordinación, no tenemos los éxitos que se buscan. Nosotros somos un referente importante en el caso de La Laguna, donde fue una de las zonas más complicadas en materia de seguridad hace años. Hoy La Laguna es un referente de donde tenemos el mando especial que lo encabeza el ejército, donde estamos participando tanto los estados de Coahuila como Durango de manera totalmente armónica en una colaboración para el gobierno federal, con los gobiernos municipales de la región, y eso nos ha permitido tener a esa región de La Laguna en condiciones mucho mejores. Yo le diría, con un delito que se cometa es más que suficiente para que el gobierno actúe. No estamos satisfechos porque se siguen cometiendo delitos, pero nada que ver con el número de delitos que se cometen en el ámbito nacional. Y una cosa que debo de señalar es que Durango en el último año no ha tenido un solo secuestro. Y esa es una cuestión que creo que nos debe de alentar para seguir trabajando, para seguir coordinándonos. Eso no quiere decir que haya que echar las campanas al vuelo de ninguna manera, al contrario. Eso nos tiene que servir como un aliciente para ver que solo la coordinación es la que nos puede llevar a lograr mejores resultados. Que ese es el compromiso que tenemos, tanto el gobierno federal como el propio gobierno estatal. El gobernador José Rosas Aispuro, que se dice muy fácil, en la práctica muy difícil, a José Rosas Aispuro le ha tocado estar con una presidencia de un partido distinto al suyo, primero PRI y ahora Morena, con unas alcaldías distintas a la suya, de otros partidos políticos. Pues sí, aquí tiene que haber un ente rector, que sea el que pueda, pues ahora sí que hermanar tanto la visión del gobierno federal, repito, ya con dos partidos distintos al suyo, y los municipios. Pero sí, Durango, yo me acuerdo, repito la anécdota que conté, la señora esta, quien era la ordenadora de autos, me dijo, licenciado, ni siquiera sabía quién era yo, me decía, mire señor, aquí se siembra la nuez, pero también se siembra la mota. Así me dijo, y todo el mundo lo sabe, o las cosas son distintas. Un tema interesante también, gobernador, ranqueado entre los primeros lugares, en materia de seguridad, pero también de desarrollo, el tema del deporte, gobernador, la juventud, ¿cómo se le ha hecho? Porque ellos son la carne de cañón, y si no tienen oportunidades, y si no tienen alcientes, creo que algo se debe de estar haciendo ahí, que está funcionando, gobernador. Mira, estamos apoyando en la medida de nuestras posibilidades, desde luego, en el caso de los deportistas, quiero decirles que una de las medallas de oro, lo que hicieron en los recientes Juegos, pues es de un duranguense, de Santiago Papasquiaro, y eso nos da un enorme gusto. Vamos a seguir apoyando a los deportistas, no solo para el deporte popular, sino el deporte de competencia. Y lo que comentaba Sula, por cómo convivir en un tema donde somos de diferentes partidos. A ver, cuando llegamos al gobierno, creo que el tema de los partidos tiene que quedar de un de lado, porque finalmente la responsabilidad es gobernar para todos, y decirles que en Durango la relación que tenemos con el gobierno federal es extraordinaria, es excelente, y vamos a seguir no solo buscando mantener esta relación, sino con mejorarla, que cada día haya una mayor interacción, mayor confianza entre las instituciones federales y estatales, y así lo hacemos también con los gobiernos municipales. Nosotros gobernamos por igual con los partidos que están en cada municipio, sin importar ahora sí que el origen de ellos, a todos les damos el mismo trato. Yo creo que en la nueva democracia que vivimos, el tema de quién gobierne, no debe ser el esquema que nos lleve a que pueda haber coordinación o no. Creo que la coordinación, estamos obligados independientemente del partido a que pertenezcamos cada una de las autoridades. Gobernador, para terminar, ayer hubo una reunión con el fiscal de la República, con el secretario de Seguridad, el señor Durazo. Me imagino que lo que ahí se habló, se planteó, debe ser muy interesante. Me imagino que Durango podrá ser ejemplo para muchas entidades de la República, porque estando en el hoyo literalmente, hoy están en una situación muy distinta. Sí, mira, tuvimos una reunión de la CONAGO con efectivamente el Gabinete de Seguridad encabezado por el doctor Alfonso Durazo, el señor secretario de tanto de la Defensa, el señor de Marina, el propio comandante de la Guardia Nacional, para ver todos los temas que tienen que realizarse en el ámbito de cada entidad, para que tengamos una mejor coordinación, para ver cómo va a funcionar la Guardia Nacional, que ya es una realidad, que ya está en cada entidad. También nos reunimos con el fiscal general de la República, para ver cómo hay una mayor interacción, una mayor colaboración entre los delitos que se cometen del fuero común con los delitos del Fuego Federal, para que independientemente de a quién le competa, la sociedad no le importa si el delito es del orden común o federal, a la sociedad no le exige algo, lo que le exige al gobierno es que haya respuesta, que haya justicia, y para eso tenemos que tener, respetando las facultades, la autonomía de cada una de las instituciones, lo que sí no puede haber, dejar de darse la coordinación, la comunicación, independientemente de que si un órgano es autónomo o no, tenemos que mantener esa comunicación, esa coordinación con ellos, y eso fue lo que vimos precisamente con la fiscalía y con el gabinete de seguridad, que la verdad que fue una reunión muy productiva, en la que estamos seguros que eso nos llevará a que tengamos mejores esquemas de coordinación, y por ende tengamos resultados que sean los que la sociedad hoy en día está exigiendo y esperando en materia de seguridad, que es el reto, yo diría, más importante que tenemos como gobierno, mejorar la situación de seguridad en el país, y lo tenemos que hacer desde el ámbito local, lo tenemos que hacer desde cada espacio donde vive la gente, que es desde el municipio, que es desde la comunidad, para que podamos tener un México en paz, como el presidente José Manuel lo está planteando y está trabajando para ello. Pues pásenle la fórmula, gobernador, a varios estados, porque usted vaya que lo consiguió, gobernador, estamos terminando vacaciones, queda una semana prácticamente, ¿por qué si la gente, ya ve que muchas personas buscan eso la última semana para no ir cuando está tan la aglomeración en cualquier lugar, ¿por qué tendrán que ir a Durango si quieren ir de vacaciones, gobernador? Porque Durango primero es una ciudad segura y el estado en general, y además es un estado con mucha historia, aquí tenemos no solo la parte turística, tanto edificios históricos, coloniales, tenemos el turismo cultural también por diferentes teatros que tenemos en la ciudad, tenemos aquí la tierra del cine, tenemos el turismo de montaña que es uno de los lugares más bonitos. Hermosos. Así es que invitamos a la gente para que pueda venir a Durango y pueda disfrutar de su historia, de su gastronomía, y sobre todo de la hospitalidad de la gente. Pues gobernador, un gusto saludarlo, gracias por tomar la llamada y reconocerle, cuando se tomó el gobierno, estoy a la orden y estamos pendientes para vernos. Gracias gobernador. José Luis Azazpuro, gobernador del estado de Durango, gobernador del Partido de Acción Nacional, ¡Gracias!